La chismosa, bueno ahí se viene la chismosa entonces Vamos a cantar de todo un poquito, si Ya se viene la borracha, no te preocupes Eso Ya se viene borracha, borracha Y para todas las chismosas Eso Zapatea, zapatea, zapatea Aquí estoy yo Digan lo que digan, hagan lo que digan Y ya perdonarles en esta nación Vamos, vamos, vamos ¿Cómo zapatea, cómo zapatea, cómo zapatea, zapatea, zapatea? Unita más Zapatito, 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 zapatito ¿Qué pasa esa gente que mucho te mete en nuestra vida? Vamos ¿Qué pasa esa gente que mucho critica a las espaldas? A ver todos conmigo ¿Qué pasa esa gente que mucho se mete en nuestra vida? Chicas, cante ¿Qué pasa esa gente que mucho critica a las espaldas? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Caras ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Vamos, chicas, fuerte, fuerte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Manda tu vida porque no sé lo que te pasa Ay, lo que pasa que eres nocioso y eres mediche Eso cambia mi vida porque yo no sé lo que pasa Vamos, china Eso Para todas las chismosas Para la vecina chismosa Y para nuestros hermanos bolivianos Arriba, Bolivia Y con mucho cariño para Noelia ¿Dónde son Noelia? Que no la veo ¡Vamos! Eso Arriba Vacílate, mamá Vacílate, mamá Vacílate, mamá Vacílate, mamá Vacílate, mamá ¡Vamos, Lucí! Zapateadito 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 ¿Qué pasa esa gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa esa gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Qué pasa esa gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Qué pasa esa gente que mucho critica a mis espaldas? ¡Vamos! 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 ¿Por qué te metes en mi vida si no me entero? ¡Vamos! 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 ¿Por qué te metes en mi vida si no me entero? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!